Madre mía, estoy yo creo que más nervioso que ella porque tenemos a Amaya de cierre de las dos noticias presentando su último disco. Amaya, ¿cómo es estar aquí? Pues es como estar de repente en un telediario que has visto durante toda tu vida, de repente estar adentro y es como... Es raro, pero es como que ves cómo está distribuido, está guay. Bueno, vamos al disco un poco. Sí, bueno, la portada es así. Vamos a... Mira, mira que bien. Vamos a ponerla bien, así flotando, pero no pasa nada. Es un disco que has hecho a fuego lento, tranquilamente, ¿no? ¿Cómo ha sido la composición del disco? Pues yo empecé a componer más o menos a principios del verano pasado, más o menos hace un poco más de un año. Y al principio cuando componía era como que me costaba bastante, sobre todo a la hora de estructurar la canción, lo que es el plan estrofa, estribillo, me costaba bastante. Entonces empecé a componer con otra gente, con otras personas y luego ya, o sea, conforme iba componiendo me salía cada vez más rápido y al final me salía ya todo muy bien, la verdad. Me salían cosas bastante guays. Tenías un poco idea de hacia dónde iban las canciones que estabas escribiendo, o sea, cómo es el arco un poco como que tiene este disco. Sí, es que yo cuando componía o cuando hicimos todo el disco y todo, yo nunca tuve como una meta de como quisiera que sonara, ¿sabes? Yo me he dejado un poco llevar y se iba formando cada vez más, o sea, el disco se iba como definiendo cada vez más, pero de por sí solo, o sea, es como que yo pues iba haciendo cosas, iba haciendo canciones y lo que al final pedía la canción, pues no sé, y acabó sonando así, que a mí es algo que, no sé, me representa bastante y me gusta mucho cómo ha quedado. Me decía un compañero, Santi, que este disco suena a pop de siempre, a un pop que puedes llevar o que has escuchado con tus padres en el coche. Y es que es algo, o sea, ese tipo de música es algo que me ha influenciado siempre y que es como que siempre ha estado ahí. Y, o sea, yo de pequeña pues escuchaba un montón a La oreja de Van Gogh, o sea, La buena vida, que aunque la he empezado a escuchar ahora, pero grupos así, Amaral, ¿sabes? Es como que yo de pequeña escuchaba muchísimo y yo creo que inconscientemente me ha influenciado mucho. Y no sé, y las primeras canciones que me salían y a nivel de estructura y letra y todo era como, son canciones como muy sencillas que para ser el primer disco yo creo que está muy bien. Había mucha expectación por el lanzamiento del disco. Este Pero pasa nada, a mí me gusta mucho de título, que no sé si es por eso por lo que lo has puesto, de no importa si fracasas en lo que fracases porque no pasa nada, o sea, te puede salir bien, ¿no? Y continúa la vida. Claro, yo es que es algo que, yo soy una persona que tiende bastante a relativizar las cosas, entonces es una expresión que utilizo a menudo, o sea, día a día digo, pero no pasa nada como muchísimas veces, aunque ahora mismo no porque parece que ahora cada vez que lo digo lo hago como para referencia a mi disco y parezco, entonces ahora es como que estoy intentando decirlo. A mí me parece precioso porque quitamos un poco intensidad, ¿no? A las cosas. Es que es eso, yo tampoco quería que quedase un título así como muy, porque al final escuchas las canciones y son como canciones sencillas de una persona de 20 años, ¿sabes? Entonces yo no quería que fuese un título así, una palabra como súper intenso, súper, no sé, prefería como quitarle un poco importancia también al título, como, no sé, como que sea un título más de, no sé, no lo sé, pero no sé, no quería que sonase como muy intenso, yo quería que fuese coherente a todas las canciones y coherente conmigo. A mí me parece un título acertadísimo. De hecho, te voy a decir una cosa, en las críticas que han salido del disco, que también has tenido críticas duras y malas, a mí me ha sonado un poco, fíjate lo que te voy a decir, Almodóvar cuando saca una peli era como que te están esperando para decir, esa malla, tenemos que criticar este disco y además gente bastante mayor, de 50 críticos, que no sé si han entendido un poco que este es el disco de otra generación que no es la suya. Puede ser, no lo sé, o sea, obviamente no, yo es verdad que he sentido como un poco esa presión, pero nunca me ha afectado, nunca me ha llegado a afectar del todo, entonces he hecho un poco lo que a mí me gustaba sin pararme a pensar en si va a tener buenas críticas, en si no, o sea, ahora mismo estoy como un poco viviéndolo y bueno, pero yo creo que se ha recibido muy bien, no lo sé, yo creo que sí, yo lo que he leído en general es bastante bueno. Yo creo que es un disco fantástico, pero en cualquier caso no pasa nada tampoco. Pero eso es, es que vale para todo. Te voy a hacer algunas preguntas que han llegado de gente. ¿Quieres que te tenga? Venga. Lo dejo aquí, ¿vale? Sí. Mira, por ejemplo, nos te pregunta una niña que se llama Julia, que cómo fue para ti componer Quedarán Nuestra Mente. Pues, bueno, yo es algo, no sé, un día de repente estaba, además esta canción fue como de, bueno, fue la última que hice y fue de las que más rápido me salió, o sea, me salió como en un cuarto de hora y ya la tenía casi terminada, o sea, luego obviamente tocaba retocar algunas cosas, pero me salió súper rápido y fue, no sé, un sentimiento que de repente yo tenía ahí y me salió como si lo vomitara casi, ¿sabes? Como que iba cantando y no sé, me salía bastante solo, pero es como que de las únicas canciones que me ha pasado eso, que ha sido como componer sin pensar, porque las otras sí que me han requerido, o sea, me han llevado más tiempo, pero esa fue bastante rápido. ¿Y tu proceso de composición cómo es? ¿Me empiezas primero por la música o empiezas escribiendo primero? No lo sé, o sea, yo, depende de la canción, hay veces que me sale primero la música, luego otras veces que me sale primero la letra, otras veces que me sale todo a la vez, y es como que yo creo que llevo como poco tiempo componiendo para saber cuál es mi proceso, cuáles son mis trucos, es como que todavía estoy probando y todavía estoy experimentando conmigo misma, a ver qué pasa. Bueno, y toda la vida, porque es una maravilla, es que es así. Quiero que vengas, el videoclip, mucha gente se pregunta por su significado, les ha dejado a la gente muerta. Sí, el videoclip a mí también es uno de mis favoritos, pues, bueno, hay como varios guiños, bueno, el videoclip está como ambientado en una época medieval, como muy romanticista, y la historia, como bueno, la escena en la que estoy cortando la cabeza, eso también es un mito de Judith, de, no me acuerdo muy bien cómo se dice, pero bueno, que el cuadro es de Caravaggio que existe de verdad, que es la decapitación de, no me acuerdo cómo se llama la verdad, pero bueno, es la historia de Judith como que estaba asesinando a su pretendiente, y entonces es como una historia como que está un poco, es un guiño a eso. Y luego también está el cuadro este del columpio, que también es como que hace referencia a eso. A mí me gusta mucho este videoclip, la verdad. A mí me han dicho que hay gente de historia del arte que lo está empezando a poner a los chicos para que aprendan historia del arte. ¿En serio? Dios, pues es algo que a mí me hace muchísima ilusión. Oye, pues qué guay. La verdad es que puede servir como para entretenerles, ¿no? Yo creo que sí. Tú tienes una cosa muy particular, que yo la primera vez que te oí es como que paras el tiempo cuando tocas en directo, es una cosa como, no sé cómo lo haces, pero paralizas todo, y tus canciones suenan muy distintas tocadas en directo, ¿no? ¿Cómo va a ser un poquito, que no sé si es lo que nos puedas adelantar, este arranque de gira que vas a empezar el 5 de octubre en Pamplona? Pues, bueno, los conciertos que he dado hasta ahora han sido por festivales en verano, y claro, era como que hacíamos también las canciones del disco, pero teníamos que ceñirnos como a una hora solo por el festival, al final no era solo yo. Entonces, ha sido un concierto que ha estado bien, yo me lo he pasado súper bien, pero ahora se le está dando como una vuelta a todo. Aunque vayan a ser las mismas canciones, que alguna más habrá también, alguna nueva, pero aunque vayan a ser las mismas, es un concierto totalmente distinto, porque hay otra escenografía, hay otro, bueno, el sonido también es como que se ha mejorado un montón para que sea como lo más fiel al disco posible, y aparte el simple hecho de que ya sean teatros, eso ya lo hace distinto. Y tú tocarás, ¿no? Sí, claro, yo voy a tocar, yo voy a tocar también. Hay una pregunta aquí que incluso decían que si ibas a tocar, ¿por qué apareciste una mandolina? Ah, claro, es que sale una mandolina en el, es verdad, en la grabación del disco, pero bueno, si quieren saberlo, que vayan a los conciertos. Bueno, pues tendrán que ir a los conciertos un poco. La gira arranca eso, hemos dicho, el 5 de octubre. El 5 de octubre en Pamplona, además, sí. Pero vas a estar por toda España y ya tenemos casi todas las entradas vendidas en muchos sitios. Sí, 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 ya, sí, es verdad, ya se han vendido todas las entradas en bastantes sitios, y, joder, me alegro mucho, muchas gracias a todos. Bueno, el disco te ha echado una mano Santiago Barrio Nuevo, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido un poco trabajar con él? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo ha sido vuestro feedback? Bueno, yo, o sea, de Santiago ya era muy fan de años atrás, porque yo, a mí siempre me ha gustado muchísimo el grupo El Matón Policía Motorizado, y por medio del, yo estoy también con un sello que se llama El Seyel, que son los del Primavera Sound, y por medio de ellos es como que una que trabajaba ahí, que es Natalia Brovedani, que es increíble, era como amiga de Santiago porque ella es argentina, y habían estado en el colegio, no sé qué, bueno, que se conocían, y ya lo llamó, como, oye, pues Amaya tienes que conocerla, y él también me conocía de algún vídeo que había visto en YouTube como versionándoles yo, y bueno, y nos conocimos, y nos conocimos en Barcelona, y estuvimos unos días, pues yo le enseñaba mis canciones, empezamos a trabajar nuevas desde cero, era como, y es como que tuvimos mucha conexión a nivel personal y a nivel musical también, era como que encajábamos mucho con todo, y entonces decidimos que fuera el productor, y me fui a Argentina y a Chile, y hasta hoy. Y la experiencia en Argentina y Chile, lo que no conocías, o sí conocías, ¿habías estado antes? No, no había estado nunca, no había estado nunca, y me gustó mucho, aunque Chile en realidad no lo pude ver prácticamente nada, porque estábamos como en una especie de casa, en un monte, o sea, no vi nada, estaba simplemente en una montaña, pero Argentina sí que me dio tiempo a verlo más, y me llamó como mucho la atención el ambiente que hay, que todo el mundo te habla, que todos son amigos. Para terminar, has tenido este último año, pues una evolución increíble, como Amaya, desde tu arranque, no te has estado aquí, como artista, ¿cómo te ves ahora? Pues yo ahora mismo me veo como, es verdad que por todo lo que me ha pasado, me veo bastante más madura y bastante más tranquila, porque yo veo entrevistas de hace unos años, bueno, de hace cuando salí de Operación Triunfo, y Dios mío, espero no ser así ahora, pero yo creo que no. Pero sí, noto que he evolucionado bastante, no tanto solo entrevistas, sino a la hora de actuar y a la hora de todo lo que rodea a la música, yo creo que he aprendido un montón, pero todavía me queda por aprender bastante, porque es la primera vez que hago esto, así que todavía queda un camino largo. Bueno, pues yo creo que va a ser uno de los discos del año, así que no os perdáis, no os voy a decir ni la canción que va a hacer, para que os tengáis que aguantar ahí hasta el final, porque va a ser muy especial. Gracias, Amaya. Gracias a ti, muchas gracias. Adiós.